Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es para ti Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quede O te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdo Artista exclusivo de OZEA Music Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu amor sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Sostengamos este acuerdo Sostengamos este acuerdo Sostengamos este acuerdo Gracias por ver una canción